Jorge, nosotros estábamos pensando mucho en todas las historias que se van recreando de la ciudad. Estoy armando un poco la estrategia para meterte en la charla y siempre da la sensación de que no queda como un registro, no sé si perenne, pero por lo menos un poco más armado de un montón de situaciones que hoy nos introducen a escenarios que pareciera fueran originales, pero que en realidad vienen como medio ya encofrados desde hace un tiempo. Si justo estamos hablando indudablemente del avance del fascismo en Argentina, más o menos hilando fino uno sabe que esto viene a cuenta gotas hace rato, o por lo menos hablemos de la ciudad. Uno dice, bueno, pero esta ciudad hace ya 15 años que hay una guerra hacia los pobres, no sé, conductores radiales que hablan de matar a todos los negros, no sé, candidatos evangélicos con los ojos inyectados en sangre que parecía que era más marginal. Y hoy nada, se pueden quedar con eso. Entonces uno dice, bueno, algo venía. A mí me parece que con la cultura pasa mucho eso de que se arranca desde cero. Y a mí me fascina mucho la historia, de hecho cuando uno la recrea dice, qué loco que haya pasado, y ahí ya te meto la pileta, de que en los 90 haya surgido una estructura que transmitía casi 18 horas por día, 20 horas por día, análoga, completamente rockera. ¿Cómo se formó? Entonces digo, bueno, ¿cómo es la historia de la primer FM, y diría casi única hasta ahora, completamente rockera en Neuquén, en ese momento, aparte en los 90? Bueno, hay que irse un poco a revisar la historia del momento. El año 1989 veníamos de la hiperinflación y Alfonsín, un desastre económico terrible, la sufríamos todos, y la radio surge como surge cualquier banda de rock, hecha entre algunos amigos que se juntan en el garage, ¿viste? Y empiezan a tirar acordes y de repente están componiendo y ni se dieron cuenta, bueno, eso, así empezó la radio, así empezó Ultravox. Básicamente, si le tengo que poner en mi memoria un lugar donde empezó la radio, así como la primera juntada donde estuvimos de acuerdo en lo que queríamos hacer, fue en el kioscón de la Vaquén. Ajá, eso, para ubicarnos hoy, ¿qué sería? La diagonal 25 de mayo y al Verdi. Frente al, cerca del Correo. Claro, una cuadra más acá. Claro. Bueno, ahí, tomándonos un jugo, empezamos a hacernos la pregunta de por qué había música que nos gustaba a nosotros y que no estaba en ningún lado.